Pocos son los actores latinos que han logrado hacer una carrera destacable en Hollywood. Tal es el caso de Edgar Ramírez, actor venezolano que ha participado en cintas como Porn en Ultimatum, al lado de Matt Damon, así como en la secuela de Furia de Titanes, en la nominada al Oscar La Noche Más Oscura y próximamente en Líbranos del Mal y Manos de Piedadurán. Papel que por cierto le arrebató a Gael García Bernal, luego de que se dijera que el mexicano había rechazado interpretar al legendario boxador y compartir créditos, nada más y nada menos, que con Robert De Niro. Bueno, fue una experiencia transformadora, o sea, me convertí en boxeador. O sea, yo antes de construir el personaje tuve la gran oportunidad de mudarme a Panamá y realmente entrenar con los mejores y ha sido un gran privilegio. Entrenar con Durán, aprenderlo y obviamente la oportunidad de tener a todos los salvajes, de tener a... En vivo y en directo, claro. ...a Robert De Niro en tu esquina como tu entrenador, fue maravilloso. ¿Te dices que le ganaste el papel a Gael García? No, me lo ofrecieron a mí. Y a pesar de que su país natal, Venezuela, no pasa por uno de sus mejores momentos social y político, Edgar Ramírez aún reside en dicho país y confiesa que nunca se ha sentido cegado por el glamour de Hollywood. Nunca vislumbré realmente la posibilidad de mudarme a Los Ángeles, vivo permanentemente acá. Y vivo en Venezuela y vivo realmente en un avión. Claro. Me la paso llenando por la naturaleza de mi carrera y por el tipo de carrera que quise tener, una carrera mucho más global. Pero bueno, me siento muy afortunada. Atención con este latino, porque dará mucho de que hablar en los próximos años. Hasta que noticias. Ahí, lo tiran de atención y yo.